¡Qué trancita! ¡Con lucha en el estuche! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! Hace algunos días me invitaron a dar una plática a algunos de mis súbditos Una universidad preparatoria que quiso escuchar las palabras del dios del internet Para hablar sobre el humor, dónde comienza y dónde termina esa delgada línea Entre lo que es divertido y lo que ya no da risa Les comparto la sección de preguntas y respuestas Donde les di mi sabiduría y mi jugosidad Me encantaría escuchar algunas de sus preguntas Me encantaría responderlas para que nos vayan diciendo lo que es el dios del internet Que quieren saber acerca de redes sociales, acerca del humor Pásenle un micrófono, ¿no? Un micrófono para acá, para mi compadre, el viejito este ¿Cuándo haces el episodio de los que dices que viviste sobre todo? A ver, ¿cómo lo superaste y me regalé ese humor? Sí, no, sí, no, sí A ver, en todas partes, como se los digo De repente cuando hacemos este tipo de pláticas Se piensa que nada más es para los que hacemos reír O los que hacemos medios de comunicación Pero es para todos De repente te decían en la carrera O tus mismos papás Ay, no estudias tal cosa O estudia esto o lo otro Porque aquí les va mejor a unos que a otros A ver, yo cuando veo a los estudiantes digo A ver, yo conozco abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, comediantes Comunicólogos, jodidos Y que les va bien De todos Entonces, no es una carrera No es una carrera lo que te hace chingón O lo que te hace, pues más o menos, ganar dinero Es la pasión que le metas a las cosas Entonces, pues ganarte La respuesta es ganarte un lugar Dentro de tanta competencia que existe Ser constante Busca tus anclas Busca tus motivos Y no te vas a dar chance de nunca Bajar los brazos Y nunca dejar de estarle chingando Tú, el del antro Sí, el que voltaste para atrás siempre es Sí, tú El puro pedo Adelante, te escucho La pregunta que te quería hacer es ¿Cómo sabes cuando alguien ya superó ese tema? ¿Cuándo ya puede ser una broma? ¿O cómo lo metes en duda? O sea, ¿qué te hace sentirte seguro? ¿O qué haces para evitar? ¿Sabes cuál creo que fue el error Ese tema lo tiene superado? Y entonces ya podemos bromear acerca de ello ¿Ellos te abren la puerta O hay que investigar para no cagarla? Me ha muchas ganas de conocerte, güey A ver si tú habías sido el del meme de Leono Porque con eso es que los trolls me traen Quería yo ver quién había sido Si te había ocurrido la verdad ¿A poco tú crees que yo inventé eso de Leono? No, güey ¿Tú? Ahí, para Hillary Clinton ¿Cuál es tu opinión sobre la cultura de la transformación? Como lo platicé hace ratito O sea, sí hay unas cosas muy exageradas Pero lo que yo rescato Es que existe un nivel de conciencia más cañón O sea, ya no la estamos cagando tanto Porque ya te das cuenta Que lo que sale de tu boca No todo es inteligente y no todo es chistoso Porque así sucede Todos los infrances que has visto que la han cagado O todas las figuras públicas que la riegan Es cuando se sienten suficientemente chistosos e inteligentes Para pensar que todo lo que sale de su boca está bien Entonces, si no tenemos ese nivel de conciencia Y si no tenemos esos candados Y esas aduanas para no regar Y nada más lo primero que se te dé la mente decirlo Pues imagínate cuántas veces vamos a estar pasando encima de la gente Eso es lo que opino Hablando de una cancelación Sí Había un video clip Que has dicho Hace la verdad Hace invitado Y borrada Porque ese es El día de hoy que suba esto Me vaya a cancelar Soy perfecto Así que no Siguiente permiso ¿Sabes qué pasa? Me pasa Que con los Luego con los invitados A ver Yo Finalmente yo soy el que edito los videos Pero luego mis invitados Como invito gente de todas las generaciones Luego dicen unas pendejadas Que digo, güey, no se dice eso De repente atacan a alguien Y digo, ah cabrón, eso ya no está chistoso Y como están hablando en mi casa, en mi canal Pues también yo pongo las reglas en mi canal Y no voy a permitir, por ejemplo Que pasen encima de la reputación de una mujer, por ejemplo Entonces digo, no, ni madres Yo digo que no se va a decir, no se va a pronunciar esto Si tú opinas eso acerca de tal o cual persona Ve y dilo en otra parte Escupe tu basura en otro lugar Así es como lo hago ¿Por qué dices eso en mi canal? Pues la vida me llevó aquí La verdad yo no me considero conveniente Más bien humildemente te lo digo Sino un maestro de vida ¿No? Alguien que da lecciones Mi comedia es de situación Todos estos sarcasmos Todos estos humores negros Es lo que yo trato de hacer Y a través de la risa He encontrado una reflexión Detrás de cada mentada Detrás de cada risa Existe al final del día Una reflexión Y he encontrado en la comedia Esa forma de hacer reír De alguna u otra forma En la exclusiva Laura y sigue de conflictiva Venga la alegría Nadie la soporta Los malos comentarios A ver Eso siempre ha existido Todo aquel que quiera hacer una cosa A nivel público Se somete A la crítica de la gente A la opinión de la gente El problema Y la terapia que debes de tener Y vuelvo a lo mismo No importa lo que se dedique Si lo suben a internet La gente siempre va a tener una opinión El problema es cuando Te lo tomas muy personal Porque hay personas Que te dicen todo el día Que eres lo mejor Que le ha pasado al mundo O que eres La basura Más basura Que han visto en su vida Y ni una ni otra Es verdad Si te dejas engañar Porque tú eres Lo más chido del mundo Te vas a ir al cielo Y vas a ser un soberbio Y la vas a cagar Si piensas Que eres la peor basura del mundo Tu autoestima No te va a llevar A ningún lugar Y mi pregunta es Cuando te bañas Te lavas las piernas O dejas cachajoso Ese es un buen método Eres realmente un genio Mira, fíjate que yo pensé Que la gente era tonta Pero no, güey Hay preguntas inteligentes Muy buena pregunta La neta es una mamada esto, güey Yo en mi caso Como me bañan Pues no sé responderte Tengo asistentes para eso Que hueva usar mis manos Para tallarme Mira, por ejemplo Cuando hago videos en la calle Hecho desmadre Y voy por la calle Platicando con el famoso en cuestión Pero si encuentro a la gente Y si veo que están así De excitados como ustedes Pues ya Juego con ustedes Y si veo Que están teniendo un mal día Pues para qué voy Y los increpo, güey Si tengo mil opciones Para echar desmadre Para qué voy con uno Que está de malas Entonces En lugar de Preguntarle a alguien Que tiene cara De pocos amigos Pues voy con alguien Y echo desmadre Para que se la pasen bien Bájate para chingar a tu madre Yo por eso te metes Putazos en el carro Claro De dónde lo dejó O sea, le valió madres Conocer un chingo de gente De todo tipo Porque sí Vienen aquí conmigo Deportistas, políticos Cantantes Actores Actrices Youtubers Y saben cómo piensan Todos ellos Está bien chido, güey Porque de repente Sacan cosas padres Sacan cosas divertidas Interesantes Y te da la oportunidad De conocer nueva gente Eso está chido Nos vemos mañana Yo sé que me amas Y te amo Y podemos tener Mañana nos tenemos que ver Me tienes que dejar Hola, polis ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mañana viene mi marido Soy el nuevo señor de la casa Las cuentas todas con él Sí Gracias ¿Cuál es tu mejor experiencia A lo que has estado Mi mejor experiencia? Híjole, es que han sido muchos, güey O sea ¿Viste lo que acabas de hacer Con Jared Leto? Sí Vino Morbius Y le enseñabas a bailar Pasito Duranguense Porque soy el mejor profesor en México De Pasito Duranguense ¿Estás? ¡Wow! Eso es increíble Justo con cuatro pasos básicos Sí Quiero respirar ¿Pero respirar? Sí Quiero respirar El segundo paso No me importa El tercer paso Cortar el árbol Oh, cortar el árbol El cuarto paso Voy a la locura En el mismo tiempo También fui con Will Smith Y creo que lo más chido es entender que el humor es universal Que no importa si eres mexicano O eres salvadoreño O guatemalteco O inglés O gringo El humor es universal Y es lo que los une Eso está bien chido You can go with an artist You can say to him I want to have my partner in me For life For life Yes Oh no Oh no ¿De dónde salió la serie? ¿De dónde salió la serie? Salió, mira, te voy a regalar un peloteno Salió de esto Y entonces Se convirtió en una frase De poder En una frase De energía Y ahora todo el mundo La ha notado Y es con lo que se firman Todos los videos Y es más que nada una forma de vida tener peluche en el estuche Más que nada, andele Es bien difícil, no, sí, me pasa Que de repente el invitado no te da nada, que no te conteste a Chido Que te conteste en monosílabos Pues se convierte en tu público y entonces tienes que inventarte mil madres Para echar desmadre y para que él interactúe contigo O él se ría contigo, por lo menos que despierte tantito Ese tipo de cosas son las que hago muchas veces Lo que platicé hace rato, o sea, que el hecho de hacer videos con Will Smith Con Rob Schneider, con Marlon Wayans Con gente, digamos, que podría tener otro tipo de humor Que no podría entender el humor mexicano Usted da cuenta que el humor es humor, cabrón Y echas desmadre Es un idioma universal lo que estamos haciendo Que es tratar de hacer reír y echar desmadre y entretener todos juntos ¿Y el beso? ¿Y el beso? ¿Cuál beso? Esta ¿Desde que le guste el favor a Will Smith salió en uno de sus videos? De nada ¿Cómo te gustó que hay voluminado a la comedia en el mundo? Y eso está interesante Porque me ha tocado estar con diferentes generaciones Desde los de los de YouTube ¿No? Los YouTubers hasta algunos otros ancianos de la comedia Sucede que nada más cambia la plataforma De repente escuchan los chistes Y dices, güey, no más eso yo lo escuché hace 15 años Hace 20 años Y estos nuevos influencers, estos nuevos comediantes Pues es parte de lo que fueron aprendiendo Una cosa no podría existir sin la otra Todo es un producto de una evolución Y es producto de todos los años de comedia que hemos vivido Desde el cine de oro, desde antes Desde las carpas hasta las redes sociales Entonces todo viene ligado Y todo viene de consecuencia de una cosa a otra Fue un honor para todos ustedes tenerme en este lugar Muchas gracias Vamos a aprovechar para gritar todos un peluche en el estuche masivo ¡Peluche en el estuche! ¡Ja, ja! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!